La comunidad educativa de Liesbembeza os desea una feliz Navidad y un año nuevo lleno de ilusión por ver a toda nuestra familia, junta y sana. Paz para todas las personas sin importar de dónde sean. Saudades para continuarnos todos juntos, año por año. Bravo tu continué por ensamble a nea prea nea. Ecology to fight for our planet. Sustainability to build a sustainable future from collaboration. Inclusión para obtener la igualdad en la educación. 2023 tu puerta al futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!